Grupo Cero, Televisión Que indecisión, por Dios, ¿no? Que indecisión, ¿te parece? Sí, hoy no sabía si levantarme o no levantarme No sabía si desayunar o no desayunar No sabía si bañarme o no bañarme Eso está bien, que la realidad te diga Que la realidad te diga lo que tengas que hacer Es terrible, ¿no? Yo no sabía si venir, no venir Claro, pero ves Enfermarme, enfermarme Carmen, Carmen, te presento Carmen Salamanca ¿Parecía Olga? ¿Parecía yo que cambiara esta? Carmen, dice Ha sido un viaje a Grecia, que me ha pegado hoy Como Freud lo recomienda para ciertos males leves Y te transformaste en... Me transformé, me transformé ¿En qué? En estatua de sal En casi vampira ¿En qué? Casi vampira Así, cuidado He descubierto el temita de la sangre Como yo ya no tengo la regla Pues he descubierto el temita de la sangre así ajena y tal Y mola ¿En qué sentido? Un saborcito como dulce Chuparla No, como dulce es una diabetes Tiene que ser salada la salada No, no, no Pero yo los elijo que no son diabéticos Porque es que si no es un marrón Que encima ya no es suficiente Con las veneras Con las no sé qué Las familiares, las no sé cuánto Y encima la diabetes Que te la pegan por un chupito No, eso no te la pegan Chuparla se pegan Pero ¿y por dónde? ¿Por dónde? ¿Cómo? Pues yo no ¿Por dónde? Que el vampiro ¿Por dónde te lo chupas? Por donde se puede Según quien sea Ajá En fin Ah, mira Es directo Digamos, es directo No pasas por una clínica O un hospital No, no, no Para pillar ahí Reservas de sangre Por lo menos ahí ya sabes que son Supuestamente sanas ¿Y son viajes organizados? No, el de Grecia me lo hice yo sola ¿De qué? ¿De Grecia? El viaje a Grecia me lo hice yo sola Y el vampiro ¿Qué tal? ¿Duerme de noche? ¿Duerme de día? Si lo vampiro es ella Sí, soy yo Ah, es que dormir No, los vampiros no Porque que me pinchen a mí Me saquen la sangre Pues como que no No, eso no Pero bueno Yo qué sé Ves a uno que está así Bueno, no sé No sé cuánto Y dice ¿Qué tal, Kali? ¿Cómo lo llevas? Y ya está Chupito Chupito O sea que Lo dicen ¡Ay! Un mosquito! Yo más bien Una mosquita muerta Claro, entonces queda vivo ¿No? Es como una película No, no, queda vivo Claro, sí, sí, sí No te lo hacen los hospitales Que te sacan sangre Pues Acá Esto es más directo Más humano Y qué sientes Cuando lo haces Nada Es más barato que irte a un bar Y tomarte una caña ¿Sabes? Pero ¿y eliges a las víctimas? Hombre, claro Ah, sí Cualquiera no sirve Cualquiera no sirve ¿Y tú qué prototipo tenés de víctima? No sé Es como una intuición Es una intuición ¿Sabes? Es como una cosa de imán Tú vas así por la calle Y de repente Pues No sé Como que Ahí va Espera Es mi mismo tipo Es mi tipo Bueno Como comprenderán Esto es una ficción ¿Eh? Que no No le doy a dos chupitos de sangre Sin saber el grupo Por lo menos No Entraría dentro De las novelas de terror Eso, ¿no? Lo del vampiro Fantástico Hombre A mí me parece más Estilo Eduardo Mendoza Que es un Un escritor español Buenísimo Muy divertido En plan surrealista Te muestran las escenas cotidianas De la vida Pero lo más Por un lado Lo más casposo Y por otro lado Lo más surrealista Eso junto Es una mezcla muy curiosa De Una caricatura Un poco de la vida cotidiana Sí, un poco de caricatura Bastante, sí Claro Y el detective Que tiene este hombre No tiene nombre Tiene siete novelas Sí Y no tiene nombre No tiene nombre Y es el doctor Sale de un psiquiátrico El tipo Se escapa Y entonces se ve envuelto De una serie De aventuras Laberinto de las aceitunas Es la primera novela Del detective este A mí me ha recordado Uno de los programas Más vistos de ellas Es en torno a la infidelidad Te ha recordado eso Me ha recordado A la historia Que nos estabas contando Ah, debe ser Por el beso en el cuello Del vampiro Claro, todo está relacionado Claro Las pasiones Que matan Y la historia Que nos estabas contando antes Que era muy interesante ¿Por qué tanto interés En la infidelidad Y luego ¿Qué situaciones Dramáticas Se pueden llegar a vivir? Claro ¿Qué quiere? Que cuente la historia Por supuesto Resumida Resumida Ha resumido ¿Por qué? Entonces es una chica Que enseña una foto ¿Es una película? No, no Es un hecho real Es un hecho real Ah Entonces es una chica Que enseña una foto Y que dice Que la han encerrado En un psiquiátrico Y la han encerrado Que está En lugar de ir a la cárcel Pues fue al psiquiátrico Porque mató a su marido Y entonces cuenta la anécdota De cómo fue Y entonces dice Que ella vivía muy enamorada Hace tres años Que estaba casada Y vivía muy enamorada De su marido Que todo iba bien Que estaban felices Y una noche Ella está esperando al marido Que tenía que volver Sobre las diez Once de la noche Pero llega a las dos de la mañana Entonces todo el tiempo Que ella ahí Esperando Que estaba preocupada Y no sé qué No lo quería llamar por teléfono Y cuando llega Le pregunta ¿Qué tal, cariño? Y se mete en el baño Es decir Que no le responde bien Entonces ella se inquieta Dice qué pasa Y no sé qué Pero bueno Y el teléfono Que está tirado sobre la cama Con la chaqueta No para de sonar Pero le parece raro Que a las dos de la mañana Hay alguien que esté llamando Con insistencia Pero como llama con insistencia Con insistencia Pues ella va a ver el teléfono Y coge el teléfono Y en cuanto dice Hola Se corta Entonces Y como ya ha agarrado el teléfono Pues mira el mensaje Y el mensaje El mensaje Es una chica Que escribe Y le dice Decíselo a tu mujer Deja de engañarla Decíselo que nos amamos Vayamos juntos Yo no puedo vivir sin ti No sé qué No sé cuánto Y entonces ahí La tipa ya alucina Claro Porque pensaba Que vivía un amor feliz Con su marido Y entonces Directamente No puede Calmar su Calentura Y se va a la cocina A buscar un cuchillo Y apaga las luces En la habitación Y cuando el marido Sale del cuarto de baño Dice Pero no hay luz ¿Por qué no hay luz? ¿Por qué todo en la sombra? Y lo agarra Y lo apuñala Directamente ¿En la oscuridad? ¿Y dónde le habrá dado La apuñalada? No perdería No nada Bueno Porque ella Sabía dónde está Ella lo olía Ella sabía Dónde está Venía un poco borracho Y entonces Y al ratito Llama a la puerta David Que después se identifica Y además dice ella Que no soportaba Al mejor amigo De su marido Pero Que llama Ahí Y entonces Empieza a decir Que viene Porque se ha olvidado El móvil Y que además Dice que su marido Que estuvieron trabajando Hasta muy tarde A la noche Y que El marido Se ha llevado El móvil Suyo Y que viene A recuperarlo Es como El asesinato Equivocado Fuerte por equivocación Bueno Bueno Equivocación Bueno Igual Si se le hiciese No equivocarse Porque ¿Qué? O si se ha engañado ¿Qué pasa? También Entonces ahí Se entendería Sería lógico Es más lógico Porque Ha engañado O porque no ha engañado El problema es ella ¿No? Que no pudo gestionar Así Lo que le provocó La imaginación Son dos historias De ficción ¿No? Digo que hay historias Como esta Escritas Hay una peli de Giscos Parecida a esta ¿No? Digo que Que son historias De ficción Pero que reflejarán Algo de la realidad Claro está Porque muchos Asesinatos Son por celos Muchos ¿No? Que son calentones Como tú has dicho Se calentó En realidad Es una excitación Que no la puede elaborar De otra manera Bueno Si te calentas Puedes hacer otras cosas O dejar de matar Hay tantos vergos Sí Pero Habrá gente que no sabe No sabe Que hace Y piensa Que eso es Verdad Y piensa Que son deseos Los celos Y un cuchillo También es una cosa Fácil Bueno La verdad La tipa acaba En el psiquiátrico Y era en la tumba ¿Se murió? Que escena erótica Más mala Se murió De la tuñalada Bueno Un orgasmo La tumba sola La verdad Lleva al unísono A mí me parece Que matar Es un castigo Muy leve ¿Ah, sí? Sí Yo si odio a alguien No le mataría Le haría Sufrir Pasarlas de cariño En vida Vamos Sí Pero eso Es un curro En la delciad No Oye En toda la vida Ahí En la venganza En hacer sufrir Bueno Y si matas a alguien No se te va la vida también No se te va la vida No se te va la vida Porque aquí sale otro modo Digo Bueno Yo lo que haría Bueno Nosotros preparamos a escribir Una historia de esas Y es una manera de matar a alguien También ¿No? ¿Y cómo te vengarías? No sé Depende de quién fuera Porque la venganza Tiene que ser personalizada No hay una venganza estándar Claro Es lo que más le jorode al otro Claro Es enganchada en el sitio La venganza ¿No? La venganza es un sentimiento infantil ¿No? De querer utilizar toda esa energía Digo Para Porque la venganza ¿Qué es? ¿Qué es? No sé Pero debe ser en plato frío Se sirve Se sirve bien cuando se sirve en plato frío Castigar El castigo que haríamos a los corruptos ¿No? Que a los corruptos O a los gobiernos anteriores Que los encerraríamos en la cárcel ¿No? Condenados Y que los dejaríamos una semana Comiendo dos veces ¿No? Por ejemplo era Eso ¿No? Que pensaba Pero eso no era venganza Decía que eso era justicia Digo Porque Sí ¿No? Pero era para que viesen ¿Qué han hecho ellos Con el 50% de la población Con su corrupción Que la gente no tenía que luchar Con agua fría Con calefacción Comiendo una energía Sí, pero me acuerdo En Defensa propia ¿Qué? En Defensa propia En Defensa propia Es la película Que hizo Menazan en el 2002 ¿No? En el 2012 Gracias ¿No? En el principio Digamos Bueno, en el principio En el principio En el principio Del El 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 De Rajoy Ahí Que estábamos viendo Lo que nos estaban haciendo Y ahí dijo ¿No? Que También ahí hablaba De lo que harían Los corruptos Y dijo que no Que no era venganza Que era Justicia Ajá Pero este La película Rajoy Termina en un psiquiátrico No, termina muerta No, no En un psiquiátrico Sí, pero ahí le besa la muerte Y muere Y qué peor La locura O la muerte Y depende Si la locura Solamente son ratitos ¿No? Depende para quién Es que todo depende Que son cosas diferentes Claro Es de momento también Lo mejor es la vida Claro Pasad un amor A otro amor Si No te contesto más Tampoco la locura Tiene por qué ser Hasta la muerte ¿No? Mi amor a la locura Hasta la muerte Ayer dijo ganas algo también De que la locura Era necesaria Que habría que tener un poco La posibilidad De alguna locura Claro Que si no sufre mucho Una relación amorosa Es necesaria Porque si no estás centrado En el mismo punto Para salir de la neurosis obsesiva Es necesaria la locura Pegás un salto Y te vas a otro mundo Y haces una forma nueva Una creación Que es la locura Del que crea ¿No? En cambio La obsesión Es siempre en el mismo punto Siempre en el mismo marticiar En el mismo clavo ¿No? Es aburridísimo Tener un tipo al lado Que tenga neurosis obsesiva No tiene palabra No habla Es medio mudo Y además siempre dice La cuestión Porque es un obsesivo ¿Qué le vas a pedir? Que tenga una Que va a decir con la vista Que te obliga todos los días A ducharte A desayunar A levantarte Terrible Y además la misma Ahora Claro También hay un obsesivo ¿No? En cada uno de los procesos Todo en su justa manera Contribuye a la vida A la vida A cada cosa Claro Pero yo Digo que el psicoanálisis También ayudaría Para que esas situaciones Se resuelvan de otra manera Porque no Sin llegar a la muerte Sin llegar a la muerte Sin llegar al psiquiátrico Ella se hubiera echado Un polvo con su marido Tremendo ¿Yo? ¿Ella? ¿Ella? Sí Yo lo único que le diría ¿Por qué no me invitaste? Escúchame mi amor Claro Te fuiste con otra Y no Estás en casa Haciendo la comida ¿Por qué no me invitaste? ¿No? Y ahí se revierte Toda la escena Porque Y encima venía El amigo Venía el amigo Pero ella le odiaba O sea Y se echó un polvo Con el amigo No No Ahí Se detenía Ahí Con el relato Se detenía Sobre El fallido De ella Y muerte y sexo Están muy unidos ¿No? También siempre En la literatura Bueno Porque se asocia También A la impotencia ¿No? Que muchas veces Se llega a la muerte Ahí también Por impotente Muchos hombres Que matan A las mujeres Por Impotencia Que ella no sepa Es impotencia O es como Un miedo A entrar en una relación A entrar en la mujer A entrar en la mujer La verdad es que la fantasía Es una aventada Ahí la impotencia De no poder No puedo con ella ¿Cómo? No hay entendimiento ¿Cómo? Ah, claro ¿Cómo no la puedo seguir amando? ¿Cómo no me puedo hacer amar por ella? ¿No? Que... Yo no la puedo entender El entender El entender Que está sobrevalorado Sí, pero entender a una mujer Es medio raro Es una locura Es una locura No hay que amar No, yo no las entiendo Ninguna Qué locura ¿Y a ti? Y amar sin entender Yo me sobrellevo Ay, Dios mío Bueno, esta... También es para las mujeres, ¿no? Que a las mujeres Solo se les puede amar Tampoco que a veces Las mujeres saben Quieren entender A las otras mujeres Bueno, crimen y castigo Dostoyevsky ¿Qué me cuentan? Crimen sin castigo Sería esto, ¿no? Sí O con castigo Crimen y castigo Esto de que los hombres Maten a la mujer Y que las mujeres Maten a los hombres Que es una moda Tiene castigo Para el mal de cárcel, ¿no? Que te pillan Si te pillan, sí Bueno... Y algunas se suicidan Incluso Si no te pillan Tienen el castigo propio Muchos, ¿eh? Cuidado Muchos Porque es ahí Donde puedes pensar Que realmente es algo Donde el tipo No sé yo Que estaba Vete a saber Qué deseo Estaba realizando ¿No? Porque si llega a suicidarse Es cuando de repente Ve y dice Como que no tiene Que ver con él, ¿no? Como... O se sorprende, ¿no? De ese deseo De matar Sí, pues la mata dos veces La mata físicamente a ella Y luego como se la ha tragado Se la mata en él, ¿no? ¿Está bien? O ella Viceversa ¿Sabes? Depende de quién Ah, y ahí cerraría su círculo, ¿no? Sí, pero ya no puede seguir matando Así que por allá No queda más remedio Que cerraria Si pudiera seguiría Pero que Halloween ya ha pasado No hay tantos muertos Estamos hablando de tantos muertos ¿Por qué estamos hablando de tantos muertos? Por los vampiros Se muere el año Dentro de nada ya El año Se acaba La vida Ya estamos preparando ya Fiesta de Nochebuena Procesando El final del año ¿Qué dice Cruz? El final ¿El qué? Que estamos procesando el final del año ¿Será por eso que estamos así? ¿Por qué estás así? Estamos un poco apuradas, ¿eh? Perdón Pero a mí también me parece Perdonad que lo relacione Con la situación actual Pero es que hay crímenes sin castigo Que se están realizando Bueno, que no sé Que a lo mejor dentro de 10, 20, 40 años Viene la memoria Histórica y hace un castigo No lo sé Sí, pero el castigo Tiene que venir contigo A la comisión de delitos Si no el efecto sobre la población No sirve Sí, no sirve Sí, sí, no sirve Los crímenes de lesa humanidad Que luego tienen castigo No es igual Que cuando no tienen castigo Para la gente que lo... Ya, pero no es igual En el momento Que 10 años después No, me estaba acordando En el... Se atenúa un poco el efecto De cómo se llama El tribunato El juicio de Nuremberg Que lo hicieron Justo después De la Segunda Guerra Mundial Que no pillaron a todos Pillaron a los que pudieron Pero digamos que todos los... Hubo juicio Hubo juicio Lardísimo 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 Firmado Que vieron todas las imágenes Todo el mundo se enteró de todo Bueno, lo que quería como siempre Más impactante eso Y entonces hubo un juicio Donde uno vio ahí Lo que hicieron Y también lo que decían Que había unos que no... Que decían perdón, perdón Y la mayoría decían No, yo obedecía a órdenes Eso dicen... Ah, la obediencia de vida Sí, eso es buenísimo En el ejército Es increíble eso Ya te libras de responsabilidad Yo obedecía a órdenes Es este el que me ha mandado O sea, le da igual a quien manden matar Siempre que sea un superior Que le diga... Bueno, que le viene bien Yo estaba muy contenta De poder obedecer a esas órdenes Y que por fin podía satisfacer... Mi deseo somicida Total Yo creo que sí Porque es así Porque hay otro que no puede Renuncian a vida Por supuesto Hay algunos que... Claro... Bueno, hay unos que llegan a matarse Para no tener que hacer lo que les piden También Muchos suicidios en el ejército No, porque no están pidiendo Que hagan cosas ahí Que el otro no... Tiene que ser duro eso De agarrar Y el otro... Pero tienes que ser un poco chiflado Para no darte cuenta No, está vaciado No, es más que chiflado Vaciado Sin alma Deshumanizado Eso Si no... No sabés que... No, también Que hay como un adiestramiento También para poder hacer eso Porque ven que... Les consideran como la élite del pueblo Por ejemplo, ¿no? Esa policía O esos militares que vienen a reprimir La élite del pueblo Los cuidan Les dan comida Digo, en Bolivia Ahora que había razonamiento Le daban comida a los militares Entonces, son como una parte de la población Así, ¿no? Elegidas para... Que son las que van a defender a la población Se supone Y terminan siendo héroes a veces No, pero que son héroes ahí En ese momento Ahora son héroes Por eso pueden funcionar Porque se sienten héroes para el que les manda Sí, sí, por supuesto Son líder Por supuesto Es decir, que para el pueblo son asesinos Claro, porque nos hacen creer Que están al servicio del pueblo Es decir, estamos alienados Y nos hacen creer eso Pero está claro que en ninguna situación Estamos viendo que el ejército La policía trabaja para el pueblo Trabaja para el Estado, ¿no? Porque el pueblo es creer Para mantener el Estado Es que eso es un brazo armado Pero yo estaba recordando en el 68 En Francia, cuando hubo esas grandes manifestaciones La policía ahí solamente no tenía arma Tenía su gorrito ahí Y tenía la... ¿Cómo se llama? La porra La porra Y nada más Y claro, los estudiantes en frente Tampoco tenían armas Pero agarraban a dotines Y rompieron, quemaron Digo, que tuvo que haber muchos policías heridos Sí ¿No? Y que entonces ellos se empezaron a proteger Para que pueda... Digo que eso también es en esa lucha Los otros tenían que... Pero no se puede generalizar Es decir, la policía es mala El pueblo es bueno Cada caso es diferente Y dentro de cada sector hay gente... Yo creo que no es que la policía es mala o buena Acuérdate cuando pasó aquí en Madrid Lo del 15M Que estaba mandado la policía por Zapatero O por el ministro del interior Por Rubalcaba Y la policía no tocó a ningún manifestante No tocó a ninguno Es decir, que están trabajando según las órdenes Claro, lo que pasa es que las instituciones están a ser... Digamos, son generadas por la sociedad Por el pueblo, para la organización Pero hay perversión de las instituciones Sí, 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 claro Y de las personas Entonces, claro... No se puede generalizar en ningún caso Es que son las personas las que trabajan en las instituciones Porque hay un abismo entre la porra Que... Un palo Sí Es un sustituto de goma De goma Es un subrogado Sí, pero que pegan las hostias que te cagas Pero bueno... Sí, sí, ya te vi a vos en las manifestaciones el otro día O sea... Este... Yo no voy Pero es... Porque no corro mucho Hay un abismo muy grande entre ese instrumento Entre la porra Y balines con plomo Que te dan en los ojos En los ojos En Chile Sí Es un abismo donde la gana es la... Está cegando la población en Chile ¿Eh? Está cegando la población en Chile Porque son especialistas en el diálogo Ojo A la cara te tiran Sí Y son balines de plomo Sí Te alteran el... Bueno, pero que están tirando balas también Estamos viendo un montón de gente En Colombia acaban de hacer una huelga general Y han matado a gente Ahora, me parece que ha sido el Ayuntamiento de Madrid Que ha dado luz verde a las... Los paralizadores eléctricos estos De las películas de los yanquis Sí Que te hacen así... Sí Hombre, es más civilizado que una bala Dentro de lo que cabe Eso También Bueno, pero también mata gente No pasa con el voltaje Es una descarga Es una válvula O el corazón débil Un problema cardíaco Algo así Digo que... Que el mayor poder es la palabra No, eso está claro El problema es Que deshumanizan al pueblo Son perros ¿No? Que... Cosifican, ¿no? Es una... Con una cosificación del otro El otro... La vida del otro no vale Porque luego sí que hay... Su vida, la de los suyos, ¿no? La de poderosos es como otro mundo Como los dioses, ¿no? O quizás es eso Un poco endeosados ellos Y los otros son cosas O... Eso es una cosa psicótica, ¿no? Bueno, es la historia de la humanidad Que ha habido esa diferencia de clase Que nos parecía que se habían mitigado Pero no es así Hay una entrevista que le hacen a Evo Muy interesante Que sale en Cuba a debate, me parece Que el tipo dice Bueno, ha pasado esto en Bolivia Es como un nuevo modelo de golpe de Estado Que ya los politólogos Los especialistas van a tener que ver ¿No? Con cómo se... Claro Es un nuevo modelo en el cual Se venía, se ponía un virrey Y decía Este virrey es el que manda aquí Pues ahora es un modelo Orquestado por Estados Unidos Pero que está pasando Que no se ha dejado atrás Que sigue habiendo Ese modelo que viene del exterior Y organiza ahora Bueno, con sutiles métodos Ayer Con otro disfraz Ayer en la Televisión Nacional de Bolivia Veías el telediario Y aparecían imágenes trucadas Es decir, una manipulación total El montaje El montaje Entonces ponen la imagen de la asamblea Que supuestamente están escuchando Y después ponen otro plano De un tipo que habla solo Es decir, que no hay contexto Saben que pegan como Digo que así Pero así Entonces el tipo decía burradas Y todas las asambleas Como las películas Y ahora salía La siguiente imagen Con el patrocinio De la organización OEA La que ha orquestado todo esto Y te sale al director general De esto Hablando en un lugar Que no pone ningún espacio Donde Además cuando sabemos Que en la ONU Este señor ha sido agucheado Por otras personas De otros países Acusándole de agucheado Bueno pues ahí no aparecía nada Ni aparecía donde era Y el tipo Hablando un poco nervioso Ladeado Y diciendo todo el tiempo No vayan ustedes a creer Que vamos a hacer un golpe de Estado No vamos a no sé qué No se puede permitir Decían No se puede permitir Que no haya democracia No se puede permitir Que no sé qué Y todo ahí Todo negativo Diciendo lo que están haciendo Todo el tiempo Todo el tiempo Diciendo lo que están haciendo Además ¿Quién de ustedes Quiere hacer un golpe de Estado? ¿Y quién de ustedes Querría no sé qué? ¿Quién de ustedes? Nadie ¿Verdad? Diciendo todas las intenciones De lo que han dicho El poder de la negación Pero claro El poder Donde sale con el no Lo que no puede ser Pero si fue uno Como son todos pasos Orquestados Y que están siguiendo Por todo Como vemos en las películas No los asesores Ahora hay que hacer esto Hay que preparar Los medios de comunicación Es la televisión nacional Estados Unidos Lleva años Siglos Haciendo lo mismo Claro Son expertos Son planes El plan Cóndor Fue el que se instrumentó Cuando el golpe de Estado Fue en Argentina Pero es el mismo plan Que se repite Sistemáticamente Sí Como las hamburguesas En serie Y sí En serie No ves que En cada país Pasan Pero es interesante Porque los indios No caen en la trampa Vi ahí la asamblea Donde reunió a todas las asociaciones Sociales De diferentes sectores De actividades Y ninguno Se deja caer en la trampa Todos reconocen Que hubo muertos Que es los militares Que han Y todos reconocen El golpe de Estado Es decir Que ellos A mí me parece Que después hay un sector De la población Que no se decide Y se deja engañar Por la televisión Digamos Pero los indios Saben dónde está el enemigo Uno de ellos Era muy interesante Porque él decía No se puede incitar al odio Ustedes están diciendo Están acusando De mandar a la gente A matar Y yo no estoy haciendo eso Y ustedes están Propagando esa noticia Para que Para que generar división Para generar hostilidad Para que no ¿No? ¿Quién decía eso? Claro Uno de los Porque son Representantes sociales ¿No? Era un señor Indígena Hablando de ¿No? De que no se puede provocar muertos Que haya habido muertos Que eso no se puede permitir Que provocan división Dentro De los indígenas Que es lo que les interesa ¿No? Romper ahí La unión Y de y vencerás Claro ¿Qué es? También la historia Desde el principio De los tiempos Bueno Pero siempre Bueno La misma no puede ser Porque los actores Son diferentes Sí Pero es verdad Hay algo psíquico En el sistema Porque sí Es el sistema de clases Es el neoliberal El neoliberalismo Salvaje Pero es que Hay cosas Que son las mismas De la época primitiva Total Y sí La historia Vuelve a repetirse Con distintos disfraces Pero la historia De la humanidad Eso llama la atención ¿No? ¿Cómo la historia Vuelve a repetirse? Antes eran con armadura Y ahora son pobres El ser humano Mira Sin psicoanálisis Repite toda la vida No es humano Es una especie Es un bicho El bicho La especie peor Porque Los otros animales No se matan Entre ellos Y desarrollan armas Para poder matar Más Es curioso O sea que lo del humano Ya es una construcción Que ha hecho la civilización Y que cada uno Tiene que hacer Pero también Menasa dice Que en el ser humano Está lo mejor También Entonces Pero claro Pero es producto De un trabajo Que uno tiene que Toma Y ser un cabrón Hijo de puta También es producto De un trabajo Nada es sin trabajo Pero es más Sin trabajo Es interesante Porque Evo definía El pensamiento De la indígena Dice Nosotros nos llamamos Hermanos Nosotros propagamos La paz No es el confrontamiento Todo era un valor El diálogo Bueno y ves ahí En la asamblea Como cada indio Como hablaba No sabes Todo el discurso Al diálogo Todos ahí Tenía la primera Tenía una indígena Ahí con la fuerza Esto es un golpe de estado Y no sé qué Pero nosotros Hablaban muy pausado Veías que estaban Acostumbrados a hablar Y al diálogo Y ponían ahí Sus puntas Y tenunciaban todo ¿Sabes qué creo? ¿Cuál es la diferencia Entre los trabajos? Que el que lleva A conversar A crecer A estudiar A escribir A trabajar Es un trabajo Donde tienes que Posponer la satisfacción Del deseo Mientras que el trabajo Que hacen ellos Es como muy inmediato El deseo Deseo omitida Pues lo hacen Deseo La riqueza La tomo Me da igual El medio que utilices Como una satisfacción Muy inmediata Yo creo que la diferencia Es el resultado Porque Norma también decía Que son planes Son planes Que están calculados O sea que eso De la inmediatez No lo sé yo Yo creo que la diferencia Es el resultado Uno trabaja Para crecer Y para hacer crecer Y el otro trabaja Para destruir Y en plan la variante ¿Sabes? Claro, porque podrían Negociar Conversar Pero hay un trabajo Que lleva a la civilización Y a la transformación Del ser humano Este que va Y que planifica Para ir a matar No sé qué transformación Va a tener Por eso, claro ¿Sabes? El sujeto por eso Que es el sujeto Que se repite ahí Con sus cosas infantiles ¿No? De ir a Porque las ganas De matar Las ganas De... Que todos tenemos Que tenemos que renunciar a eso Exactamente Eso es el trabajo Claro, pero además No solo es el tipo Sino que ese es su familia Es su estirpe Que luego los hijos Igualmente quieren someter A los otros Es una cosa Para mantener el estatus Sí, porque Evo Lo que decía Es que quieren Romper, digamos Un sistema Que ha funcionado Que ha permitido A Bolivia crecer ¿No? Que es una de las mejores Economías de Latinoamérica Y eso no lo traerá No quieren que haya Un sistema Que pueda funcionar ¿No? Que pueda enseñar Que funciona mejor Mejor Porque es bastante fácil Que el neoliberalismo Pone eso Porque ayuda a las personas pobres A dejar de ser pobres Y a veces no lo soporta No lo soporta Claro, si dividió la tasa de desempleo Y la duplicó El salario mínimo interprofesional O sea, cosas que ¿Cómo? Haciendo trabajar A la gente Produciendo trabajo Para la gente Es que lo que no se soporta Hoy día A nivel mundial En ninguna sociedad Es que haya Una clase media Amplia La crisis de 2008 Destruyó en España La clase media Pero en todos los países En todos los países Por eso Yo tengo Intervención Se destruye La clase media Entonces Aumenta el número de pobres Aumenta el número de millonarios Y disminuye la clase media Que es la que tiene El poder de transformar La sociedad De poder mandar a sus hijos A la universidad De viajar De levantar la economía Si, de dar un lugar a la mujer ¿No? Más importante Porque todas las crisis Ahí Devuelven a la mujer A un estado Adminar el trabajo Que he hecho Claro Y luego te aparecen Los diarios Ah, he inventado El número de ricos Y todo el mundo dice Bueno, entonces España va bien Con todas las crisis Aumenta el número de millonarios Y el número de pobres Se carga la clase media Señores Es así Y eso es Es todo muy difícil ¿No? Porque es como De la naturaleza Del hombre La maldad Y la bondad O sea La vida y la muerte Claro En cada uno de nosotros Y la destrucción Entonces es imposible ¿No? De poner límites A esa No, a lo de Bolivia No sé si podemos hacer mucho Pero yo creo Que deberíamos centrarnos En analizar en nosotros Esa ambivalencia Porque en nosotros Está el bien Está el mal Está el que quiere asesinar Y el que quiere hacer crecer En cada uno de nosotros Por eso que hay que hacer un trabajo Para no caer en esa trampa Y que hacer un trabajo Hacia la sublimación Hacia la creación Hacia la... ¿No? Porque si no Uno en el trabajo cotidiano Porque si no Claro Uno cae ahí Donde está preparado Para el ser humano Donde caer ¿No? Digo que Ganaba un punto Siempre Lo primero El primer deseo Donde lo más Lo más accesible Que el poeta decía Este El poeta Entreviano Que ahora me va Me voy a recordar Juan Elio Ortiz Decía Que muerte Gana A vida Y amor A muerte Amor ¿No? Que es así Que es vida y muerte En cada uno Pero ¿Quién gana la batalla? ¿Gana muerte o gana amor? No Tendrá que ir juntas siempre No gana ni una ni otra La muerte puntúa Porque también todo Tendrá que ir juntas A veces se desparra A veces se deslida Cuando se deslida Queda muerte sola Y va Al pasaje a la historia Pero si está intrincada con amor Amor debía Amor puede ¿No? Sé que es un problema Un problema de salud mental ¿No? Para que al llegar a ese estado Son problemas de De grandes problemas De salud mental Que nunca fueron tratados Que nunca se ocupó nadie Bueno pero además Ahora la Asociación Argentina De salud mental Sacaba un comunicado ¿No? Y no solo ella Noan Chomsky Está diciendo lo mismo Que nosotros ¿No? Que son atentados Contra la salud mental De la población Bueno acá se dieron cuenta Aquí no hace poco Bueno pero lo que atentan Aquí no se dice Por lo que atentan Y también están Mero chiflados Digo que están enfermos Ustedes quieren repartir Su enfermedad a todo el mundo Por eso claro ¿No? Claro porque es como El pobre que tiene Las ambiciones del rico Es como el que dirige La empresa Que está Chifleti Como hasta la empresa Todo el mundo loco Porque si no hay ley No hay No se sabe dónde está La lucha por la paz El tipismo me gustaba A mí ¿No? Era lindo Sí En defensa de la paz Y darle una libertad sexual Y darle una libertad sexual Que tenía Por las enfermedades de media Que las estáis teniendo Para acabar con la libertad sexual Que fue Claro No 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 pero aún así Hay que seguir haciendo el amor Y no la ver Hombre que sí Que eso no se puede sublimar Además que la genitalidad Y además hay que decirlo Que estamos diciendo Que estos dirigentes Que no están follando Convenientemente Y que entonces Como que no se echan Un buen polvo Y se les nota Es que están trastornados También Porque para echarse Un buen polvo También tiene que haber Una liaison con el amor Tiene que querer a alguien No Pero algo tiene que querer Echar el polvo Porque no se trata de abrirse Las piernas Claro Claro que hay que hacer La diferencia Que no quieren a nadie Ni a su madre Ni a su madre Ahora con respecto Al caso clínico Ese que contaste De que la mujer Que lo acuchilló En la oscuridad Al supuesto No es una celotipia Es una enferma mental Estaba en el psiquiatra Estaba en el psiquiatra Ah estaba Ya en el psiquiatra Bueno pero después De haber asesinado Estaba en el psiquiatra Porque había Que se chifló Que se chifló Bueno pero había una historia Porque ella también contaba Que yo no he precisado Que ese amigo Del marido Que ella no soportaba Porque tenía muchas mujeres Y estaba casado Y ella sabía Que el tipo Engañaba a su mujer Que tenía varias historias Entonces claro No soportaba Digo que estaba Calentada por varios lugares Parece fantasía Que se quería apoyar al amigo Y como no podía Se quitó de en medio el marido Y dijo Ya soy tuya Que yo quiero ser la amante Claro Porque como lo decís Parece un asesinato equivocado Entonces Porque tendría que haber Matado al amigo Pero siempre Las cosas son certeras Hay que leerlo desde el acto El acto es que lo mató Y apareció el amigo Tu deseo se realizó Pero acabó en el psiquiátrico Porque esos deseos Bueno Carmen Muchas gracias por tu presencia En ese programa Y nosotras pues seguimos El próximo día A la misma hora En los análisis En la misma red Ok Con nuestras conversaciones Adiós ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de clínica Grupo 0 Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 1940 Gracias por ver el video Gracias por ver el video